Juntos siempre trabajando. Ahora, hemos venido a Barquisimeto a cumplir una palabra doblemente empeñada. El 2 de octubre del año pasado, hace 11 meses, estuvimos aquí con el comandante Hugo Chávez. Y el comandante Hugo Chávez, yo era canciller, vicepresidente político, y bueno, estaba en la campaña con el comandante, pues al lado de él, recorriendo el país. Y nos preguntó al comandante Reyes Reyes, a mí, ¿cómo va la recuperación de Trasbarca? Se le dio un informe del desastre que puso el señor gobernador del estado Lara, de la corruptela que está en la fiscalía de investigación, y de los pasos del proyecto para poner a funcionar Trasbarca. Porque, bueno, esto era un elefante blanco, un elefante que se había acumulado producto de un proyecto faraónico, en primer lugar. Un proyecto mal concebido. ¿Cómo puede ser que una parada de autobús cueste un millón de bolívares? De dólares, perdón. Debe saber Venezuela que una parada de autobús fue ejecutada por el señor Henry Falcón al costo de un millón de dólares. Ah, cuando se podía hacer, ustedes van a ver, ahora yo voy a tomar el autobús y voy a manejar toda la ruta inaugurando Trasbarca. Ustedes van a ver que todo se podía hacer bien diseñado, con menos recursos, bien invertidos, bien utilizados, aquí en Barquisimeto. Así que nosotros empeñamos la palabra con el comandante. Y nos pusimos a trabajar, compañeros Reyes Reyes, cuando llegó el ministro Jaime Neltrud y los equipos de trabajo, nos pusimos a trabajar para reconfigurar el proyecto, para recuperar las unidades autobuseras que ya se habían comprado con el proyecto de convenio China-Venezuela, para rediseñar la vía, para hablar con los transportistas del Estado Lara. Y yo, como ustedes saben, vengo del transporte público. Le quiero dar las gracias a los transportistas del Estado Lara por toda la cooperación. Y ustedes, compañeros transportistas, van a ser las rutas alimentadoras de la columna central que hoy estamos inaugurando el transporte aquí en Barquisimeto. Y que va a servir a los habitantes de todo Lara, porque aquí se mueve más de un millón de personas, normalmente por el transporte. Y van a tener este servicio para moverse por Barquisimeto con tranquilidad, con seguridad y con una calidad que es la mayor del mundo. Ustedes van a ver. El que quiera creer la palabra, que crea. Pero el que tenga dudas, que venga a pasearse, si quiere, mañana domingo por Trasbarca, para que vea, para que sienta este sistema de transporte muy moderno. Bueno, tuvimos que limpiar de corruptelas, de proyectos faraónicos, de derroches, de cosas mal hechas. Eso está en fiscalía y la justicia llegará. Ahora, la palabra empeñada de reformular el proyecto la fuimos cumpliendo. Y luego vinimos, cuando hicimos el gobierno de calle, vinimos ya. Ahora, en aquella oportunidad yo vine como canciller, bueno, y ayudante del comandante Chávez, pues, que es lo que yo fui toda mi vida, ayudante del comandante Chávez, apoyo, soporte de nuestro comandante amado, de nuestro comandante eterno. Vinimos en la jornada de gobierno de calle, y uno de los temas que se habló inmediatamente fue el tema de Trasbarca. ¿Verdad? No sé si tú tienes la fecha ahí cuando vinimos. Hicimos la jornada de gobierno de calle, fuimos a todo el Estado Lara, y aquí en Barquisimeto, entre los compromisos que asumí en el mes de junio, fue venir en el mes de septiembre y regalarle a Barquisimeto, en el día de su cumpleaños, la apuesta en funcionamiento de Trasbarca. Y hoy he venido a cumplir la palabra con Chávez y la palabra del gobierno de eficiencia en la calle. El gobierno de calle cumple, aquí estoy, cumpliendo con el pueblo de Barquisimeto. Aquí estamos, pues. Y hay que darle la gracia a los trabajadores. Yo le preguntaba al operador de Trasbarca, que está aquí a nuestro lado, Jorge Verde, cuánto tiempo duraron ustedes en el entrenamiento. Me dice que los operadores y las operadoras, o sea, los conductores de los autobuses, más modernos que hay en Venezuela y en el mundo, que va a tener Barquisimeto, Trasbarca, tuvieron tres meses de entrenamiento integral. Yo sé qué es eso, porque yo soy, igualmente que ustedes, operador de transporte superficial, o sea, autobucero. Yo vengo de ahí, yo sé qué es eso. El entrenamiento que se da en el metro de Caracas, y que ahora hemos extendido para todos los sistemas autobuseros del país, es un entrenamiento impecable, integral, completo. En primer lugar, el trato al público, el amor, el trato amoroso a la gente, el trato orientador, el trato motivante al pueblo. Darle amor, porque es un servicio público. Darle amor al pueblo. Oír a la gente. A veces la gente viene un poco estresada, apurada, y entonces pega cuatro gritos y uno le da una sonrisa, le estira la mano, le dice, tranquilice, se pase. Gracias. Gracias. Gracias.